Estar sin ti Es imposible evitar Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Y me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En el cartel Amor 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 Los lobos Pero eso es demasiado pronto Pero no es definitivo, Pedro Pensamos conservar esta casa Y venir cada vez que podamos ¿Y dónde piensan ir? A Florencia Esteban tiene que trabajar allá No me gusta nada lo que me están contando Eso equivale a marcharse No, Pedro Se trata solamente de retomar algunos negocios familiares y dejarlos andando ¿Cuánto puede demorarnos eso? Años Bueno, quizá dediquemos parte de nuestro tiempo a recorrer Europa Pero siempre hallaremos el modo para escaparnos y venir aquí Sí, por lo menos una vez al año Bueno, eso espero Si no, voy a ir a buscarlos a Florencia Algún día tendrás que ir Uy, Esteban debe de ser ya las 3 de la tarde Prende el televisor El programa debe haber comenzado ¿Se van a poner a ver televisión ahora? ¿Te acuerdas de Giovanni? El escritor Sí, como voy a olvidarme del que te ayudo a escapar Está invitado al programa América y las Letras Esteban estaba anunciando con bastante publicidad Creo que su manera fue todo un éxito Queridos televidentes Tenemos la satisfacción de tener entre nosotros A un exitoso escritor italiano Sus obras han sido traducidas al idioma hispano Finalizan en estos días Un ciclo de conferencia en la ciudad de Buenos Aires Es por ese motivo Que hemos aprovechado la oportunidad Para tenerlo entre nosotros Me refiero al escritor italiano Giovanni Signorelli Con ustedes Gracias Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en Buenos Aires Y en tu programa Muchísimas gracias en nombre mío y de todo el auditor Gracias ¿Cuánto hace que no estabas por Buenos Aires? Bueno, mi última gira fue hace 6 meses Si mal no recuerdo, hace 4 meses tendrías que haber estado por Argentina ¿Algún problema seguramente? Sí, tuve un problema personal que me impidió viajar de Chile a Argentina y continuar con mi gira por el resto de Latinoamérica ¿Cuántas ediciones lleva La Luz sobre la Nube? Ediciones Sí Once Once Un éxito de librería, sin duda Sí, un gran éxito ¿Qué es La Luz sobre la Nube? Bueno, es una historia de amor ¿Podés sintetizarla así en breves palabras? Claro que sí Es la historia de un hombre forzado solitario, autodidacta muy valiente que un día se queda sin amor y tiene que aprender a vivir en soledad No es fácil vivir así No, no es fácil No es lo que se debe en un mundo de armonía y de equilibrio ¿Tú cómo vives Giovanni? Actualmente sin amor pero esperando encontrarlo algún día como el protagonista de mi novela ¿O una especie de búsqueda? Sí porque pienso que el amor es la raíz pivotal de la existencia humana y no se puede vivir sin amor No se puede ¿Y usted, Giovanni, va a encontrar el amor? Por supuesto que sí porque el amor es como la luz sobre la nube que brilla intensamente iluminándolo todo ¡Rosita! 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 ¡Ven a ver quién están aquí! ¿A ver? ¡Uy! ¡Don Reinaldo y Don Tomás! ¿Cómo está, Rosita? ¡No puedo creerlo! ¡Creerlo nomás, Rosita! ¡La señora Berta se va a poner tan contenta de verlo! ¡Oiga, Don Tomás! ¿Y usted vino solo? ¡Trajo a la señorita Irma! ¡Ay, perdón! ¡A su esposa! ¡No, Rosita! ¡Irma se quedó en Santiago! ¡Su mamá está un poco enferma y no quiso dejarla sola! ¡Ah! Bueno, pero anoten los nombres nomás y pa' aquí le van a tomar los datos y ya los conocemos, ¿no es cierto, Segundo? ¡Claro! ¡Estos caballeros son como de la casa, Rosita! ¡Toma Segundo! ¡Llévale el equipaje a la pieza 201 y 202! ¡Perfecto! ¿Y qué novedades hay por estos lados, Rosita? ¡Ay, ninguna que yo sepa, pues, Don Tomás! ¡Está todo muy tranquilo desde que se aclaró lo del finado, pues! ¿Y no ve que apareció el Esteban también? Señor Sanmineli, el esposo de la señora Ignacia. ¡Ah! ¿Y actualmente ellos están en los lobos? Sí, vinieron a pasar una temporada en el verano y todavía están acá. ¿Y usted, Rosita? ¿Sí? ¿Todavía sigue soltera? Sí, pero no por mucho tiempo, Don Rinaldo. ¡Ah! ¿Hay matrimonio pronto? ¡Pasado mañana! ¡No me digas! ¡Felicitaciones, Rosita! ¡Gracias! ¡Y llegamos justo a la fiesta! ¡Claro! Pues sí la vamos a celebrar aquí en un hotel y yo me sentiría muy orgullosa de que ustedes sean mis invitados. ¡Ah, muchas gracias! Me gustó mucho la entrevista. Sí, también para mí fue muy emocionante ver de nuevo a Giovanni. Tan cerca, como si estuviera aquí. A mí también me impresionó mucho. ¿Por el tema? Sí. Ese hombre solitario tiene muchas cosas de ti, ¿no? Eso fue lo que sentí. ¿Me podés prestar la novela? Sí, por supuesto. Es extraño. Giovanni escribió esa novela mucho antes de venir a los lobos. Y, sin embargo, hay ciertas coincidencias con Victoria, el protagonista, y tú, Pedro. Sí. Es un hombre que viene de abajo y surge. ¿Y que perdió a su novia? Fue traicionado por la mujer que fue su amante. Son demasiadas coincidencias, ¿no es cierto? Así es. Pero lo importante es que tú logres ver la luz sobre la nube. No. Eso solo pasa en las novelas, Esteban. Bueno, me voy. Debería estar en la oficina ya. Chao, gracias. Chao, Pepito. Ven a cenar. Es lo mejor. Chao. Chao. ¿Te preocupa la soledad de Pedro? Sí, me preocupa. También sentí un golpe de melancolía al ver de nuevo a Giovanni. Pero, mi amor, Giovanni está aquí, al otro lado de la cordillera. Sí, ya lo sé. Bueno, ¿y entonces qué esperas? ¿Qué espero para qué? Para llamar por teléfono a Buenos Aires y a convidarlo a que pase unos días con nosotros. Todo listo, mi hijita. Todo listo. Hola. Hola. Me encanta, Victoria, antes de tiempo. Yo llevo diez meses aquí en Cerralla, güey. Y yo cuatro. Bueno, si tú quieres seguir en Cerralla aquí, allá tú. Yo me la emplumo. No pienso cumplir los ocho años de condena que me dieron. Uy, yo no entiendo por qué repitas todo eso. Bueno, porque se me hace que tú a veces todas obtienes miedo. Yo nunca tengo miedo, Violeta. Lo que pasa es que he tenido una experiencia horrible y sé que los mejores planes fracasan al final. Este no, tonta. Este no. Ahora no podemos echarpe atrás. ¿Estás segura de que esos hombres van a venir hoy? Segurísima. Todo va a salir muy bien. Está bien. De acuerdo. Ah, sí, me gusta. Nosotras somos mujeres de Ñeque. Y eso es lo que se necesita para salir adelante. No te preocupes. Te quiero, abuelita. Andrés. ¿Realmente a él se le ocurrió escribir esto para mí? Sí. Él lo hizo. Y me encargó que se lo entregara personalmente en sus manos. Es un amor. Y tiene bastante buena letra para su edad, ¿eh? Y el dibujo tan alegre. Miren, cómo no va a ser encantador. Debiste traer a Andresito. Mi mamá goza con él. Sí, lo sé. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo en que va a venir a pasar el fin de semana aquí. Ah, excelente. Perdón, Leticia, que te lo diga, pero... Creo que el departamento en que vive es muy pequeño para un niño de la edad de Andresito. Él es tan inquieto. Necesita correr, espacios donde moverse. Edermina, ¿podría venir, por favor? ¿No has pensado comprar una casa? Sí. Me gustaría comprar una casa con jardín. Estoy de acuerdo. A Andrés le hace mucha falta. ¿Señora? Bueno, ¿y en qué topas? Eh, perdón. ¿Quieren un café, una bebida? Una bebida. Gracias. Pero a mí una mineral, por favor. Bien, señora. Gracias, la mirada. ¿En qué topas te decía? Bueno, tendría que vender algunas cosas. No hay ningún inconveniente. Además, yo me ofrecí a ayudarte, ¿no? Hazlo, Leticia. El niño estará tan contento. Supongo que hay algunos bienes que tú no vas a ocupar. Sí. Hay un sitio en Los Lobos. Es bastante grande. Pero no sé lo que valga. Ah, sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me tocó revisar las escrituras cuando se hizo la partición. ¿Y es valioso? Es bastante grande y está muy bien ubicado. Pero no me acuerdo realmente en cuánto se tasó. Sí. Además, hay que tener en cuenta que Los Lobos no es un balneario donde el terreno valga mucho. ¿Y por qué lo habrá adquirido, Benjamín? Bueno, mamá, seguramente por algún proyecto relacionado con Alba Oceánica. Leticia, eso es precisamente lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa? Ofrecérselo a Alba Oceánica. Es obvio que ellos serán los primeros interesados en adquirirlo. ¿Adelante? ¿Se puede ir? Por supuesto que sí. ¿Tú no necesitas pedir permiso, Leonora? Tu fotografía aparece en casi todos los periódicos de la tarde. A ver. ¿Viste la entrevista? Sí, me pareció estupenda. Acabo de despedirme de unos amigos que compraron ejemplares de la luz sobre la nube. Están encantados. Siempre pensé que esa novela sería todo un éxito. Lo presentía desde el momento en que la concebí. ¿Sí? Bueno, tu programa de relaciones públicas se ha contribuido para darla a conocer también. Afortunadamente, ese programa ya terminó. Y ahora estoy libre otra vez. ¿Libre? ¿Te olvidas que ayer me invitaste a la inauguración que organiza el Comité de Artistas de Buenos Aires? Claro que no. Para mí será un honor ir acompañado por ti. Ah, gracias. Lo digo en serio, Leonora. Creo que más que una feliz coincidencia, esto ha sido una gran suerte encontrarnos aquí. Y... por lo menos así es lo que siento. Bueno, para mí también ha resultado muy agradable tu compañía. Ay, realmente este viaje de negocios ha sido de lo más entretenido para mí. Ah, sí. Se comenta que has comprado una de las haciendas más grandes del sur. Si algún día tienes tiempo, te llevaré para que la conozcas. Es hermosa. Bueno. Ah, no, sí. Él habla. No, en este momento voy saliendo. ¿De dónde? De Chile. Sí, comuníqueme, por favor. ¿Aló? ¿Eres tú, caro Estefano? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está tu mujer? Bien. Sí, yo también. ¿Aló? ¿Por qué me llamas desde allá, Estefano? Ah, viste el programa de televisión. ¿Y qué te pareció? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Me encantaría ir a los lobos, por supuesto. Pero en este momento no sé realmente cuál es mi programa. Además, acabo de encontrar a una gran amiga mía. Y no pienso perderla de vista. Es Leonora Di Lauro, caro Estefano. ¿Con ella? ¿Quieres que vaya con ella? Buenas tardes, Pedro. Qué sorpresa verlo por acá. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, en realidad no esperaba esta visita. Tomen asiento, por favor. Discúlpenos, Pedro, por haber venido sin avisar. Decidimos viajar hoy en la mañana. ¿Ocurre algo? Hay materias que nos gustaría discutir y... Bueno, también me interesa ver en directo las maravillas que se están haciendo en esta planta. Bueno, conoce mis informes, ¿no? Me parecen unos resultados estupendos. Realmente. Y eso es algo que tiene que ser digno de verse. ¿O no cree usted? Sí, por supuesto. Les voy a mostrar todo lo que he logrado. Yo también estoy muy contento con lo que estoy haciendo. ¿Cómo ha podido aumentar tanto la producción? Bueno, todo el mundo colabora, Tomás. Bueno, según parece, se está comprando la totalidad de los desembarques. ¿Sí? Los de la caleta descubrimos que era un buen negocio venderle alba oceánica. En buena hora. Algo que Benjamín y yo jamás logramos conseguir. La gente confía en mí. Y eso simplifica todo. Y lo increíble es que simultáneamente el rendimiento de esta empresa continúa mejorando. Por supuesto. Los buenos negocios son cuando ganan todos. Esa es una regla que me enseñó Esteban. Ya es muy tarde, ¿eh? Paciencia, amiga, paciencia. Yo creo que no van a venir hasta mañana. Ay, no seas pájaro de mal agüero. Ya, pues trabajen, par de flojas. Ay, se estamos trabajando, señora. Pero a paso de mula, pues. No voy a permitir que nos atrasemos con la comida. La comida va a estar a su hora como todos los días, señora. A eso tiene aquí dos santas idiotas. Dale que dale pelando. Santas idiotas. Donde idiotas está la vista. Pero no sé dónde está la santidad. ¡Ja, ja! Oye, qué olor. Ese pescado no está fresco, ¿eh? ¡Cofete! Uf. ¿Y cómo va a estarlo si el refrigerador se descompuso? No. Es que esa payasada de refrigeradores del año la cocúa, pues. Siempre había funcionado bien. No entiendo por qué se descompuso de repente. Un cortocircuito a lo mejor. No, niña. Simplemente dejó de enfriar. Se deshieló todo. Pero no por eso vamos a botar el pescado a la basura. Claro que no. Nos quedaremos sin comer con ese pescado podrido entonces, pues. Ya, ya. Nada de reclamos. Ya apúrense. Uy, ¿y cuándo van a venir a arreglar el refrigerador? A las cinco quedaron de venir para llevárselo. Ya son más de las seis. Bueno, se habrán atrasado. ¿Y qué les importa a ustedes? No empujes. Ya. Ya voy a policía. Bueno, ya cumplimos. Y cumplimos con todo lo que queríamos hacer a Buenos Aires. ¿Qué nos retiene él? Nada. Y esa es razón de más para que yo tome mi avión de regreso a París. ¿Pero por qué a París? Prometí asistir a la inauguración de la nueva casa de modas de Charlotte Morris. Esa es una frivolidad, Leonora. Y tú no eres frivol. Querido Giovanni, nuestro encuentro en esta ciudad fue totalmente casual. No hay razón alguna para que yo me deje arrastrar por ti. Yo no pretendo arrastrarte a nada. Lo único que te pido es que pienses en la posibilidad de acompañarme a Chile y estar una semana allá con nuestro amigo Estefano. ¿Ah? Sí, me tienta la idea, pero... No sé si es atinado, Giovanni. No sé si a Ignacia le chocará mi presencia allá. Ay, estás razonando como una mujer convencional y tú no eres convencional, Leonora. No te olvides que tú le salvaste la vida a Estefano. Y eso Ignacia no lo olvida por el resto de sus vidas. ¿Tú estás decidido a ir? Absolutamente decidido. Ya terminé mi ciclo de conferencias en Argentina, en Uruguay. He asistido a exposiciones de pintura, lecturas de libros, lanzamientos de obras, etc. Ay, qué amor. Ya no me retiene nada. Lo único que quiero ahora es descansar una semana en Los Lobos con mis queridos amigos. Olvídate de Charlotte Morris y acompáñame. Ay, además de ser un novelista brillante, tienes un gran poder para convencer a la gente. ¿Eso significa que vienes conmigo? Sí. ¿Cuándo partimos? Mañana, primera hora. ¿Y te probaste el vestido, Rosita? Sí, señora Dulia. Está quedando tan bonito. Qué lástima que se haya ido para Santiago la Celinda. Ella te habría hecho un vestido bonito. Ay, pero si no se preocupe, doña Juana cose también muy bien. Si es la percha, es lo que importa vos, mamá. También es cierto. Si esta chiquilla lo que se ponga, se ve bonita igual. Ya, no me sigan diciendo esas cosas porque si no voy a terminar todas, ¿creías? En su derecho está nomás, pues, mi hijita. Qué harto linda que es, ¿o no? Oye, Rosita. Sí. ¿Y es verdad que la doña Berta te ofreció regalarte la fiesta del casamiento? Claro, pues eso me dijo. Que no hiciéramos ningún gasto porque ella iba a ponerse con todo. Pero mira qué generosa que se puso la doña Berta. Oye, mamá, a mí no me gusta nada ese asuntito. ¿Por qué no, mi hijito? Porque esa señora se va a poner a hablar después que nos dio la fiesta gratis. Va a andar pelando después. Ay, Raúl, ¿y eso qué tiene que ver? Si ya va a ser mi madrina, lo justo es que me haga un buen regalo de casamiento. Claro, pues. Si ya no están los tiempos, Raúl, va a estar rechazando ningún regalo. Además, el segundo va a ser mi padrino. Y nos compró un juego de losa para doce personas. Qué bueno. Así de a poco van a ir juntando sus cositas y van a tener su casa bien completa. Claro. Ya, niños, ahora vengan, revisemos la lista de este casamiento. Miren que no se nos vaya a quedar ningún invitado afuera porque es muy delicado. Sí, segundo, Nico, Chato Petróleo, Talo. ¿El Talo, mamá? ¿El dueño de la sin envidia? Giovanni es un gran amigo, pero también un irresponsable. Irresponsable. ¿Y por qué? Porque es capaz de dejar todo abandonado en cualquier momento. No, mi amor, él había terminado sus compromisos en Argentina. Tenía pensado regresar a Europa. Esteban. ¿Tú crees que Leonora Di Lauro lo va a acompañar? Ojalá. Me gustaría mucho que se conociera. A mí también me gustaría conocerla. Sabes que ella estuvo aquí. Yo no estaba en condiciones de hacer ningún tipo de vida social. La verdad es que le debo una disculpa. No, mi amor. Disculpa no. Pero ella venía a entregarme una gran noticia y yo ni siquiera pude escucharla. Bueno, quizá ahora llegó el momento de agradecerle todo lo que hizo por mí. ¿Qué relación hay entre ella y Giovanni? Son grandes amigos. Según Giovanni, se encontraron por casualidad en Buenos Aires. Ah, no. Las casualidades no existen. Todo tiene una razón de ser. Un destino que debe cumplirse. Y en este caso, ¿cuál es esa razón de ser? Si viene a los lobos, tal vez lo sepamos. Así es, pues, Dori. Me aseguraron que a fin del próximo fin de semana me entregarán la casita. ¿Y qué es lo que le falta, Negrito? Hay varios detalles que le faltan. Hay que arreglar el piso, empapelar el dormitorio, el comedor. ¿Y tú crees que nos podamos cambiar de aquí a unos diez días? Sí, yo creo que sí. Ay, qué pena. No lo voy a echar tanto de menos. Ay, señora Leontina, pero si nos vamos a estar viendo muy seguido. Claro, mamá, si vamos a estar viviendo aquí a pocas cuadras. Bueno, es que a mí no me gustan mucho las sogras intrusas. Que andan visitando la casa de los hijos, tapando cacerolas en cocina ajena. Uy, bueno, entonces vamos a ser nosotros los que la vamos a venir a visitar y yo me voy a meter en su cocina. Eso no le importa, ¿no es cierto? No, mi hijita, ¿cómo se te ocurre que me va a importar? Sobre todo que ahora, en estos meses, tú has pasado a ser como hija mía. Gracias, señora Leontina. Además que la pobre Tina, que se tuvo que ir para Santiago para estar más cerca del Badulá, que ese... Ya, pues, mamá, no empecemos con esas cosas de nuevo. Si todos sabemos que el Manolo es un desgraciado y está pagando su crimen. Bueno, y la tiene su esposa y es natural que quiera ayudarlo. Y no pierda la esperanza de verlo en libertad algún día. Sí, Jaime, si yo comprendo eso, si lo comprendo. ¿Por qué no pensamos en cosas positivas, mejor? Bueno, mejor. ¿Cómo le estará yendo a mi papá en Valparaíso con la compra del nuevo lanchón? ¡Ay, eso! ¡Qué ganas de ver a don Emiliano en un tremendo lanchón como verdadero patrón de barco! Ah, sí, yo también tengo ganas. A pesar de que el viejo ingrato no ha sido capaz ni siquiera de escribir ni de llamar por teléfono, oye. Bueno, déjelo vos, mamá. Si ese tipo de negocio quita harto tiempo. Claro, pues, una vez que en la noche no va a salir a darse su vueltecita por ahí a tomarse sus traguitos y a guiñarle el ojo a las chiquillas del puerto. No lo conoceré yo. Reinaldo Yrigoyen viajó esta mañana a Los Lobos. ¡Ay, qué lástima! ¿Y no sabes cuándo regresa? No. Bueno, tendrás que esperar algunos días. No. Creo que yo también viajaré a Los Lobos. Muy bien, Leticia. Así se habla. Pero no hay tanto apuro por vender ese sitio, Leticia. Sí lo hay. Además, aprovecharé de verlo y hacerme una idea de lo que vale. Me parece una decisión muy acertada. Sí. No hay razón para demorar una decisión que está tan clara. Creo que partiré esta misma noche. Ahora sí que me parece precipitada. Pero es lo más lógico, señora Pilar. Llego a alojar y mañana estoy descansada para recorrer el sitio y concertar una cita con don Reinaldo. ¿Piensas regresar mañana mismo? Posiblemente. Bueno, todo depende de cómo me vaya. Bueno, tal vez tengas razón. ¿Y qué harás con Andresito? No sería conveniente llevarlo, ¿eh? Déjalo aquí conmigo. Me harías un gran favor. Ay, encantada. Mándale un taxi con la nana y mientras tanto yo aquí arreglaré con Edelmira todas las cosas. Él estará feliz de venir aquí. Imagínate yo. Leticia, consultame antes de cerrar cualquier trato por el sitio. Ah, por supuesto. Yo te iba a pedir que tú revisaras los títulos y que hagas la escritura. Por supuesto. Bueno, en todo caso, cualquier cosa yo te aviso. Está bien. Te llamaré cuando llegue. Chao. Adiós. Adiós, Leticia. Que te vaya bien. Muchas gracias por todo. De nada. ¿No te parece un poco alocada su manera de partir? No, mamá. ¿Por qué? Leticia es una mujer libre. No tiene compromisos. Pobrecita. Me apena su enorme soledad. No tem Matteo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te pasa, Negrito? ¿Por qué? ¿Cómo estás tan callado? ¿Te quedaste preocupado por tu hermana? No, si eso no tiene remedio, Dori. Hay que dar gracias de que pudo arrendar al supermercado y conseguir plata para pagar la defensa del desgraciado a su marido. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué? Pedro. ¿El Pedro? Pero si el Pedrito está muy bien. Ya dejó el trago y cada día le va mejor en algo oceánica. Sí, pero encuentro que está muy solo. Sí, ¿eh? Eso es cierto. Y si sigue así, se va a convertir en un solterón amargado. Oye, ¿qué podemos hacer por ayudarlo? Yo estaba pensando, Dori, que cuando nos entregue en la casita, podríamos invitar a una niña y hacer un... ¿Pero y a qué niña? No sé, alguna amiga suya. Pero si yo no tengo amiga. ¿La Maruja? Esa que fue compañera de colegio de la Lucy. Para que tú vuelvas a andar detrás de ella, no, mijito, ni tonta. Yo jamás andaba otra vez a esa niña, Dori. No, negro, no me vengas con lecera. Bueno, pensemos en otra entonces. La chilita, por ejemplo. Esa gorda que nos soltaste desde que apareció en el pueblo. Mira, Jaime Carrozo, tú ahora eres mi marido, así que no me vengas con chocura, ¿eh? No, sí, realmente hay que felicitarlo, Pedro. Su trabajo ha sido impecable. Gracias. Bueno, pero supongo que el viaje de ustedes tiene otro propósito, además de felicitarme. En efecto. Queremos comunicarle un nuevo proyecto que hemos pensado para los lobos. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Bueno, es algo que siempre se pensó. Y ahora parece que se dan las mejores condiciones para implementarlo. La idea es un astillero para algo oceánico, Pedro. Un pequeño astillero que nos permita construir y reparar nuestras propias embarcaciones. Bueno, eso sería de gran ayuda para todos. ¿Está de acuerdo con la iniciativa? Por supuesto. Los altibajos y la producción se deben a que fallan las embarcaciones y a veces se demoran semanas antes que se arreglen. Sí, además resulta demasiado caro mandar a construir donde tercero. Sí. Mi papá anda en Valparaíso ahora tratando de comprar un lanchón más grande. Y eso cuesta mucha plata. Ah, veo que todos prosperaron en este pueblo. Bueno, hay estabilidad y confianza. Él se atreve a invertir porque sabe que Alba Oceánica no dejará de comprarle. La empresa se beneficia porque aumenta su capacidad de producción. Me alegro mucho de que así sea. ¿Y dónde piensan construir el astillero? Bueno, hay que estudiar un lugar que sea adecuado. ¿Y quién va a supervisar la construcción? Yo estoy dispuesto a hacerme cargo. Bueno, entonces no hay ningún problema. Me parece muy bien que seas tú, Tomás. Bueno, ¿cuándo podremos tratar a fondo este punto? Mañana mismo en la oficina. ¿Les parece bien? Perfecto. Pasaremos por ahí antes del mediodía. Bien, nos estaré esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Cardoso. Vaya resultado. Una verdadera revelación. ¿Reconoces que te equivocaste en un ciento por ciento al juzgarlo? Reconoce tú que tuvimos una gran suerte. La empresa podría estar arruinada y nadie se habría sorprendido. Bueno, esto es como en la lotería, oye. Eres incorregible, Reinaldo Urigoyen. No crees. Oye, ¿quieres acompañarme a hacer una visita? ¿A quién quieres ir a ver? A Ignacia. A Ignacia de San Minelli. ¿La capitera Zaya? Sí, ¿cómo se pasa la hora, señora Edulia? Se nos pasó volando. ¿Se te hizo muy tarde, Rosa? Sí, pues. Viste que yo estaba a cargo de los comedores y tengo que ir a ordenar las mesas. Ay, mi hijita. Y tú así la doña Berta tendrá que saber comprender que usted está de novia y tiene mucho asunto particular que atender. Bueno, yo te voy a dejar al tío. No, quédate aquí nomás y yo me voy corriendo. Oye, ¿sí estáis loquita? Yo no permito que mi futura esposa ande sola por la calle cuando ya se está haciendo de noche todavía. Así que yo te acompaño. Así me gusta, Raúl. Muy bien dicho. Oye, bueno, Martín, ya dos días para terminar con mi chica. Y después decir adiós al gran apelo. Se puede dedicar a mí. Yo lo mismo en lo que estábamos hablando hace poquito rato atrás con la Dori, vos, Pedro. Acerca de tu soledad. No todos los hombres tienen la suerte de encontrar una mujer de la que se enamoran y les corresponde. Oye, la suerte se busca, hermano. ¿Y? Yo no creo en eso. Bueno, el amor llega a su debido tiempo. No llega nunca. A mí se me cruzó dos veces y lo perdí. Sí, pero es difícil que lo puedas hallar si llevas esa clase de vida. ¿Qué le encuentras de malo, mi vida? Parece un viejo vos, Pedro. Mira, de la oficina a la casa, de la casa a la oficina. Y como gran cosa pasas a visitar al Esteban y al Ignacio. Ni siquiera te vas a dar una vuelta al farolito, bravo. Antes me criticaban porque iba al farolito todas las noches y tomaba unos tragos de más. Ahora me critican porque no voy. ¿Quién entiende a la gente? Uy, es que tú soy demasiado exagerado, Pedro. Te vas de extremo a extremo. Tienes que llegar a una ida en término medio como toda la gente, vos. Déjame así como estoy, no más, Jaime. Oye, con esa clase de ida es mejor que te metas a un monasterio. No tengo vocación de monje. Jaime comprende. A mí lo único que me interesa es algo oceánica. No tengo ningún interés en enredarme en un lío sentimental. Nachita. ¿Cómo estás? Solo venimos de pasadita a saludarlos, nada más. Esperamos que no seamos inoportunos. De ningún modo, tomen asiento. Gracias. Don Reinaldo. Nachita. Yo tenía un especial interés en venir a verte. Gracias. Sí. Aunque estaba informado de que usted se encontraba muy bien. Bueno, pero... Con la última vez que nos vimos, los ánimos estaban muy tensos. No quisiera que quedara esa impresión tan poco grata. No se preocupe, don Reinaldo. Yo ya me olvidé de esa etapa. Y por favor, discúlpeme por haber sido tan injusta con usted. No, es que fuimos víctimas de una situación muy complicada. Y terminamos por tener desconfianza de todo el mundo. Por suerte, esa es una situación del pasado que no se va a volver a repetir. Es lo que pienso. Las relaciones central-oceánicas, la galeta, están en su mejor punto del menú. Es que se está procediendo en forma equitativa. Y todos están trabajando por la misma fórmula. Y yo me voy a integrar a esa fórmula. ¿Ah, sí? ¿Va a trabajar en la planta procesadora? No, Esteban. Voy a supervisar la construcción de un estillero aquí en Los Lobos. Ah. Ese era un viejo proyecto de Benjamín. Efectivamente. Y tal vez los estudios que encargó no hayan sido en vano. Sí, aquí tengo el reflejador. A veces las cosas se demoran, pero en el centro de rehabilitación me piden que arregle el refrigerador con urgencia. Ah, el problema no es tan grande. Alguien rompió el serpentín y se escapó el gas. Ajá. Bueno, pero bastará una nueva carga de gas y un poco de soldadura y seguirá funcionando. Ajá. Ajá. En 24 horas estará listo. No, 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 no es tan terrible, digo yo. Ajá. Bien, bien, flaquito. Voy a cerrar esto y marcharme. Ah, mañana será un día de mucho trabajo. Bien. Ajá. Llegaré temprano. Adiós. Adiós. Algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Estoy embarazada. Si sos muy joven todavía para estar pensando en casarte, me poneste cadenas. Cadenas. Cadenas, Raúl. Quien no es, me tiene de la avenida de los macucos de Albacénica. Parece que traen un proyecto bastante bueno. Vale. Construir una astillera aquí en Los Lobos. Me parece que es mejor que yo no vaya. ¿Cómo? ¿Pero por qué, viejita? La verdad es que la señora Dulia nunca nos ha tenido mucho aprecio ni a mí ni a mis hermanas. Alba oceánica. Pero qué coincidencia. El señor es el gerente. Mucho gusto. Pedro Cardoso. ¿Usted es Pedro Cardoso? Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. Y no morir de amor en cada amanecer sin tu calor es triste despertar cuando no estás. En soledad, grito en la sombra, vuelve. Le pido a Dios, me dé el valor para luchar por este amor. Enloquecer sería más fácil que dejarte amor. Le pido a Dios, me dé el valor para luchar por este amor. Gracias por ver el video.